Hola Natalia, para nosotros es un gusto tenerte acá en Pikeconomia 2020, muchas gracias por apoyarnos de parte de la empresa de Autonomous Mining como sponsors de la conferencia, para nosotros obviamente es un placer tenerlos acá y pues gracias a ustedes es que también podemos realizar un evento de calidad por el apoyo de ustedes, entonces pues primero quería agradecerte ese apoyo y bueno Natalia cuéntanos qué es Autonomous Mining. Bueno Esteban, muchas gracias a ustedes por invitarnos, para nosotros es un placer ser parte de los patrocinadores del evento, Autonomous Mining nosotros somos una empresa de reclutamiento y staff augmentation especializada en el sector TI, para esto lo que nosotros hacemos es que hacemos evaluaciones técnicas a nuestros candidatos con el objetivo de que las personas que presentemos a los clientes cumplan con todo el perfil de los requisitos y necesidades de ellos. ¿Cuántan actualmente con oferta para desarrolladores de Python? Sí, nosotros de hecho no solo estamos especializados y enfocados en un lenguaje de programación, como en este caso Python, sino que nosotros tenemos vacantes en todo el sector TI, actualmente tenemos vacantes de Ethical Hackers, de Software Developers, de SecDevOps, entre otras más. Actualmente, ¿cuál crees tú que sería como el diferencial del proceso de ustedes de reclutamiento frente a otras empresas o en el sector? Bueno, nosotros como empresa especializada en TI tenemos varios valores agregados, uno de nuestros valores agregados es que contamos con una base de datos de aproximadamente 10.000 candidatos, esto nos permite tener tiempos de respuesta mucho mayor frente a los reclutadores de un proceso tradicional. Adicional, tenemos nuestro equipo de reclutadores son técnicos, entonces ellos conocen como las herramientas, lenguajes que la industria y el sector necesita, lo que permite que nuestras validaciones sean mucho más de mayor calidad. Pues nosotros contamos con un proceso de muchas vacantes, entonces creo que eso también hace parte de nuestro factor diferencial, porque no nos enfocamos solo en un tema, sino que cumplimos como con las necesidades de diferentes clientes, de diferentes enfoques en lenguajes de programación. Bueno, actualmente digamos que todos sabemos que lo que ha sido la oferta, demanda en esta industria, pues ha sido mucha demanda, pero cada vez hay más proyectos y cada vez hay menos gente. Sí. De hecho, ¿ustedes cómo están enfrentando este problema? O sea, ¿cómo están solucionando este problema? ¿Cómo están aportando a solucionar este problema? Bueno, creo que eso es una realidad que el sector TI tiene en este momento. Hay muchas necesidades de personal y pues no está como la oferta, hay una baja oferta de ellos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que pues dentro de nuestro proceso de validación, no contamos solo con perfiles senior, nosotros también tenemos vacantes para personas middle y junior, lo que permite que personas que apenas están iniciando y que se están graduando de la industria TI, pues puedan también ser parte del proceso y iniciar pues su carrera. Bueno, y cuéntanos, ¿por qué es muy importante para ti participar acá en la PyCon en Colombia? Bueno, para nosotros participar en PyCon es algo muy importante porque permite pues dar a conocer Autonomic Mind como marca a la comunidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ellos puedan conocernos, puedan seguirnos en redes sociales, redes como LinkedIn, Twitter, Instagram y pues no solo conozcan las vacantes que tenemos hoy, sino que apliquen a nuestro proceso de selección para vacantes en un futuro y nosotros pueden contactarlos. Bueno, Natalia, también hay otro, digamos, otro tema muy controversial y de pronto es que ha sido que en este sector, bueno, se está teniendo mucho a contratar personas sin importar si tienen título o no tienen título universitario, sin importar edad, sino más que todo como por conocimientos o sus habilidades fuertes en el lenguaje. ¿Ustedes cómo han visto de pronto este tema? ¿Qué opinan al respecto en cómo está cambiando el mercado hoy en día? Más que todo pues en el sector TI. Ok, bueno, nosotros dentro de nuestro proceso nosotros somos conscientes de eso, hay varios clientes que en este momento tenemos que si bien se enfocan es más en las habilidades y conocimientos de las personas, no le dan tanta prioridad a la graduación, pues a los títulos y nosotros dentro de nuestro proceso hacemos eso. Si bien nuestro proceso es validación técnica, entonces nosotros le aseguramos al cliente que las personas que les estamos entregando cumplen con los requisitos técnicos y de habilidades que ellos requieren. ¿Cierto? Yo creo que es un tema que desde el sector pues de las universidades, ellos tienen un reto grande y es porque con todo este movimiento de la transformación digital, de la incursión de nuevos lenguajes, los cambios están rápidos, entonces ellos deben de incursionar pues y actualizar en el tema de las materias y los conocimientos que les transfieran a los estudiantes, nuevos lenguajes de programación. Digamos que todas las vacantes que te han pedido, ¿la mayoría han exigido que tengan, pues que tengan que tener título o no? Sí, de hecho nosotros tenemos vacantes que exigen títulos universitarios, pero lo que nos hemos dado cuenta es eso, de que con la validación técnica puede que tengan un título universitario, pero con la validación técnica ellos tengan un nivel muchísimo más senior o que cumplan con muchos más requisitos, entonces por eso yo creo que ese es el valor agregado autonómico y es que bueno, nosotros validamos hoja de vida que cumpla el candidato con ciertos perfiles, con ciertos requisitos técnicos como títulos o certificaciones, pero con ese plus de evaluación técnica le podemos decir al cliente, mira, él además de que tiene ese título, pues cumple en conocimientos y habilidades de acuerdo a lo que tú necesitas. Para ustedes, ¿cuál sería un candidato muy bueno? Digamos en cuestión de las habilidades blandas también, no solamente las que son de programación, sino como qué tipo de personalidad o qué tipo de personas a usted le llama mucho la atención, que es un buen perfil para ustedes. Ok, bueno, mira, pues nosotros como te dije, nuestro proceso es de elección, nosotros somos especializados técnicamente, nuestras evaluaciones y nuestro full, nuestro core es poder validar que los candidatos cumplan con habilidades y conocimientos, sin embargo te puedo decir que nuestros clientes actualmente nos piden mucho un tema de que las personas tengan adaptabilidad al cambio, pues si bien por todo el crecimiento y evolución rápida del sector y adicional que tengan una comunicación asertiva con el equipo, que puedan comunicarse, que puedan escuchar nuevas ideas, nuevos cambios. Natalia, con respecto al evento, ¿cómo se han sentido ustedes como empresa acá? ¿Cómo fue la participación? ¿Fue fácil? ¿Y volverían a ser patrocinadores de Pipe en Colombia? Bueno, pues nosotros hemos estado muy felices con el evento, la verdad es que superó en gran medida nuestras expectativas. Desde el inicio todo el tema de invitación, de logística, de coordinación, de poder ser patrocinadores, pues fue muy bueno. Todas las personas estuvieron muy atentas y muy pendientes de que todo pasara de la mejor manera y creo que se lograron las expectativas. En cuanto a ser patrocinadores, claro que sí, nos gustaría. Como te dije, nuestro objetivo es poder darnos a conocer a la comunidad, que las personas nos conozcan, conozcan que somos una empresa especializada en reclutamiento y staff del sector y que podemos cumplir e impactar positivamente a las necesidades que están surgiendo. Bueno, Natalia, me alegra mucho que hayamos cumplido con tus expectativas. Me alegra mucho que quieras seguir siendo parte de esta comunidad. De nuevo, agradecerte por el apoyo y ojalá que disfruten los días restantes que hay de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarnos. Creo que también agradecer por haber escogido a nuestra región para que el evento se hiciera acá. Muy felices y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo y continuar en futuras ocasiones siendo parte del equipo. Vale, muchas gracias Natalia. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.